¿Qué pasa? Debemos irnos. Mi batería se acaba. Ayúdenme. Ya viene. ¿Quién viene? ¿Qué te pasó? Me quieren matar. Apenas pude escapar. ¿Eres Hank? Sí. Tu esposa nos mandó. ¿Hay otras personas contigo? Manto a todos. ¡Dios Santo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Por Dios. ¡Khan! ¡Khan! ¡Resiste, Khan! ¡Mira qué tamaño te da eso! Si vivía aquí, las toxinas del río debieron enloquecerlo. ¡Vete de aquí, ahora! ¡Ahora! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda!